Gente, es la época del año en la que saco mi chupinera y les enseño a hacer un chupín súper fácil de hacer con tilapia. Esta delicia la haces en minutitos, así que arranquemos. La única parte que vamos a saltear va a ser el ajo, cebolla y locote, que lo voy a hacer en una sartencita. Entonces un poco de aceite y llevo mi ajo, mi cebolla y mi locote. Salteo bien y luego en una chupinera o en un molde que vos quieras se puede hacer en sartén. Coloco papa, esto está crudo, se va a cocinar ahí. Le pongo el salteado por encima, tomate y tiniatilapia, puedes usar pescado que vos quieras. Condimento para pescado, así se llama el condimento. Le puse papa por encima, el resto de mis vegetales, más tomate y curry con cerveza. Vos también puedes usar vino blanco, lo que más te guste. Se va al horno por 20 minutos, esta es la primera cocción. En la segunda cocción lo que vamos a hacer es sumarle la leche, queso cuartirolo para que se derrita, estoy usando el de cop. Y así nuevamente se va al horno. De esta manera no se te corta la leche y queda mucho mejor. Horno nuevamente, listo. Servís con un poquito de perejil y sos muy pero muy feliz. Miren a qué lindo que quedó.